Acompáñenme a realizar unos hermosos aretes, vamos a tomar un tramo de alambre calibre 20 y luego de realizar un pequeño loop dejando un tramo de aproximadamente un centímetro y medio colocamos nuestro balito. Luego vamos a introducir un churrito que hemos hecho previamente con nuestra herramienta coiling, lo vamos a envolver en forma de espiral y luego el excedente lo vamos a envolver sobre nuestro topito. Dejamos un tramo de aproximadamente un centímetro y realizamos un pequeño loop, lo vamos a abrir y colocamos una cadena de nuestra preferencia para luego decorarlas con unas hermosas perlas, para esto vamos a tomar un tramo de alambre calibre 26. Realizamos un pequeño loop y vamos a envolver sobre nuestra perla, nos quedaría de esta manera. Cortamos el excedente y lo vamos a unir de la cadena con una argollita de unión. Recuerda que puedes aprender a realizar muchas más piezas como esta visitando nuestras redes sociales en TikTok, en YouTube y en Instagram. Si te gustó dale like y comenta.